¡Hola Silvino! ¡Socura aquí está! ¡Ay! 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 ¡Se como se sabe! ¡Ay! ¡Ay! Para mostrar a homel aqui te ensaborar Olalalala, 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 ilia Olalalala, 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 ilia Para vos si maratoma, vos conciencia, se le va a puñar a veras Para vos si maratoma, vos conciencia, se le va a puñar a veras No te brinca, sabe, no te vaya a puñar Soy Junkujulo, soy Junkujulo, soy Junkujulo, no te vaya, soy Junkujulo Su cura guitarra Porto Santiago, Caleta, Tarrafal, Ay Praia Maria, está na molha Soy Junkujulo, 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 Junkujulo Rivalente Porto Santiago, Italiosa, Acan terminar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!